Hola, saludos. Mi nombre es Jomaira. Hace mucho tiempo que no he pasado por aquí. Estoy por aquí porque estoy súper contenta, emocionada. Jorliving tiene una línea de productos Savi Mineral, que es una línea completamente natural. Si sufres de piel sensible o si estás buscando hacer un cambio a productos de belleza como maquillaje, labiales, cuidado facial de manera natural, te recomiendo muchísimo esta línea. Pero en esta ocasión me llegó un paquete especial, aparte de mi pedido mensual, que siempre lo hacemos cada mes. Estoy participando por primera vez de Jorliving Beauty School, que es un curso que se ofrece online. Lo único que se requiere para participar de este curso es ser miembro de Jorliving y ofrecen tres paquets, tres precios diferentes. Yo me hice del paquete completo, que es el del maletín, que viene con muchísimas sorpresas, muchísimas cosas muy buenas. Y por eso estoy aquí para compartirlos con ustedes. Quédate. Adentro de este package, pues le voy a ir mostrando todo lo que me trajo. Que de hecho, esto que tengo aquí puesto, esta bandita así con este lazo enorme así, que es de como un pañito de microfibra. Me encanta para acomodar mi cabello. También fue parte de este paquete. Me trajo diferentes cositas, se los voy a compartir para que se motiven, para participar. Este curso se ofrece casi todos los meses a través de esa página. Mira, me trajo esta muestrita de Hand Sanitizer de la línea TIP, que es delicioso, con aceite de menta. Me trajo este suero facial, que es de la línea ART, que es a base de flores de orquídeas. Ya yo lo estoy usando, huele delicioso. De verdad que me encanta. También de la línea ART, que ya lo he usado, me trajo el tóner facial y me encanta porque se me había acabado. Y pues aquí tengo ya el otro tóner facial de la línea ART. Me encanta usarlo. Después que me lavo la cara, me paso el tóner para ayudar a equilibrar ese pH y a limpiar bien la cara. Para limpiar bien esos poros de la piel. Me trajo esta base matificante. De verdad que esto nunca lo he usado. Déjenme sus comentarios de cómo utilizan estos bases. Entiendo yo que es como el primer para aplicar antes de aplicar como que el polvo suelto, el maquillaje. Me trajo esto por aquí. Se los voy a mostrar. Miren cómo es por aquí. De la línea Savi Minerals. Que de hecho son los únicos maquillajes que yo estoy usando ahora. No utilizo otros. Y realmente no soy una persona que se maquille mucho su piel. Me trajo también, siguiendo con Savi Minerals, este labial que ya lo tenía. Lo tengo por aquí en mi periodo mensual. Había pedido muchos labiales. Ya tengo donde guardarlo. Voy a abrirle este. Este es el de Witch. Miren qué bello el color. Miren qué bonito. Un color natural. Muy bonito que este ya lo tenía. Pero me llegó otro. Estos paquetes varían. Si entras a la página de Your Living Beauty School. Ahora mismo que estamos todas las chicas de Estados Unidos, de diferentes países. Varían el contenido y el maletín también que al final les voy a mostrar. Me trajo este scrub facial que también tiene menta. Me encanta. Lo utilizo casi siempre como un día, si un día no. Y luego me lavo la cara con agua y jabón. Y deja la cara como fresca. ¿Tú sientes esa frescura? Pues porque tiene aceite esencial de menta. Para limpiar bien profundo esa piel. Me trajo esto. Que esto es nuevo para mí también. Nunca lo he usado. Dice aquí que es como una esponja. Blending sponge. Que de hecho, pues para eso es el curso. Que es el próximo 30 de marzo. Que ahí vamos a estar aprendiendo a ver cómo se utilizan todos estos productos. Me trajo un lip balm. Un bálsamo para labios. Para cuando tenemos los labios resecos. En esta ocasión me llegó el de canela. Me llegó también esto por aquí. Que trae, miren qué belleza. Trae como que una motita. Para maquillaje. Trae muchas cositas aquí dentro. Muchas sorpresas. Trae como para hacer mezcla. Trae muchas cositas. Me llegó aquí. Que no sabía que era esto. Pero ya luego pude ver que es un jabón. Es un jabón completamente natural. En forma de florecitas. Miren qué bonito. Me llegaron dos jabóncitos ahí. Esto está bien bonito. Así como un detalle. Como de un regalito y todo. Me llegaron estas medias. Miren qué bonitas. De Your Living. Déjame abrirlas por aquí para mostrárselas. Son como que one side. De verdad que está súper el detalle. Y aquí tiene el rojo. ¿Qué más me llegó? Me llegó este vasito. Adivinen para qué lo estoy usando. Pues para esto que también lo trajo. Para la bebida de Ninchare. Que se la súper recomiendo. Si ya eres miembro de Your Living. Este paquete casi siempre viene en tu kit de inicio básico. Esto de verdad que ya voy para un año usándolo. Y no me puede faltar. Soy enfermera. Y para mí el estar saludable por dentro es lo más importante. Esta bebida es antioxidante. En general lo que te ayuda es a mantener un sistema inmune fortalecido. Y una persona que está con su sistema inmune fortalecido. Pues está propensa a enfermarse menos. Y de verdad que es súper deliciosa. La recomiendo. Pues aquí en este vasito. Que es más o menos lo que se recomienda tomar al día. Dos onzas diarias de esta bebida. Aquí me estoy tomando mis shots de Ninchare. ¿Qué más me trajo? Me trajo esto. Que tampoco lo he usado nunca. Es como un platito para, ya veré. Para hacer diferentes mezclas para el maquillaje, base. Está súper bonito. Y también me trajo como unas muestras de, dice aquí. Esto es jabón facial. Trajo también otra muestra de, déjame ver, es cooling mist. Esto de verdad que nunca lo he usado. Ya veré para qué, cómo se usa. Y me trajo un mestante. Que esto es una crema facial. Me trajo unas muestras aquí para probarlo. Pero eso no es todo. Me trajo también. Cuando tú te registras. Te llega un certificado con tu nombre. Y aquí tiene la fecha de cuando es el curso y todo. Y aquí dentro vienen unos papeles. Que es como una presentación. Tipo PowerPoint. De, con mucha información sobre los productos. Sobre lo que contienen los productos comerciales. Sobre todo eso. Que nos, de verdad que hay mucha información. No se las voy a decir todas. Porque es demasiada. Es mucha. Que es muy interesante. Dejamos a aprender a usar los productos de la línea Saby Mineral. Comparándolos con los de la línea comercial. Que por supuesto. Pues yo no recomiendo otros. Estos son completamente natural. Si sufres de piel sensible. De trache en la piel. Cambia de producto. A algo natural. Y tu piel te lo va a agradecer. Vas a ver los resultados. Me trajo también. Miren que belleza. Esta libretita. Para hacer apuntes. Anotes aquí. Miren que lindo. Con fincas de Your Living. De la banda. De la planta de la banda. Y también viene este libro. Que lo había visto mucho en fotos. Y no sabía como que que era. Ya pude ojearlo. Está divino. De verdad que está precioso. Aquí tiene información. Como una guía estructurada. De cómo uno puede hasta dar una clase. A otras compañeras. Amigas. De la línea de productos de Saby Minerals. Está bien bonito. Tiene mucha mucha información. Está muy bonito. Y me trajo este aceite. Que este aceite no está en venta individual. Solamente se adquiere a través de este curso. De Your Living Beauty School. Pero se lo voy a escribir por aquí. Para que busquen más información. Que se llama Amorescence. Que de hecho ya lo pude oler. Y de verdad que huele. Delicioso. Es un aroma bien dulce. Floral. Que ya tengo en mente. Que con esto voy a hacer mi perfume. Voy a hacerme un perfume. Tengo por aquí. Esto que lo adquirí en Your Living Year. Estos frasquitos así de cristal. De hecho este es de Jasmine. Huele muy rico. Que ya voy a estar haciendo mi perfume. Con vodka. Con vodka. Y con el aceite esencial Amorescence. Le voy a leer por aquí. Algunas. De las mezclas que trae de las plantas. Para que tengan una idea. De lo rico que huele. Este tiene. Betiber. Aida. Tajo blue spruce. Jasmine. Davana. Ocotea. Ylang ylang. Manzanilla romana. Vainilla. Geranio. Así que aparte de usarlo para un perfume. Por todas las diferentes plantitas que tiene. También te puedes preparar tu jabón facial. Tu suero facial. Con este aceite. Y por supuesto. Huele tan delicioso. Que también podrías utilizarlo. En tu difusor. Y por último. Que esto me encantó. De verdad que fue más grande. De lo que esperaba. Me llegó este maletín. Miren que belleza. Es enorme. No sé cómo lo pueden apreciar allá. Pero es bastante grande. El hecho es que esto es como que. Yo diría como navidad. Es como sorpresa. Te va a llegar. Pero puede llegar con un diseño de flores. Con otro color. En mi caso. Pues llegó este así anaranjado. De color sólido. Miren que belleza. Y aquí tengo donde guardar mis maquillajes. Mis labiales. Que tengo muchísimos por ahí. La línea de Your Living. Tiene. Les voy a enseñar los compartimentos por aquí. Para que lo puedan apreciar. Tiene diferentes compartimientos. Y esto no está en venta. Recuerden que es solamente a través del curso. Que lo ofrecen todos los meses. Tiene aquí como para acomodar aceites esenciales. Botellitas de cristal. Aquí también tiene otro compartimiento. Acá tiene otro más. Es bastante grande. De verdad que sí que podrías utilizarlo hasta para otra cosa. Pero pues. Obviamente pues lo quiero para los maquillajes. Y acá tiene otro zipper. También tiene otro compartimiento más. Súper grande. Tiene esto para que si te vas de viaje. Te lo puedas llevar así. Tiene aquí un detalle. Que es Your Living. Un grabado. Que es Your Living. Beauty School. Y tiene candado. Y llave y todo. Así que. Le recomiendo mucho este curso. Bueno. Nada. Ya les contaré. Lo voy a tomar por primera vez. Pero ya de antemano. Estoy súper encantada. Con todo lo que llegó. Para lo que pagué. De verdad que encuentro que fue. Como diría yo. Como regalado. Es un precio justo. Es irrazonable. De verdad que me encantó. Estoy encantada. Y súper emocionada ya de aprender. Sobre más. Sobre los productos de belleza. Cuídense. Linda tarde. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Bye bye.